Hola que tal, Sanobrero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dueling y con la actualización vinieron varias nuevas cosas en el datamine Así que vamos a empezar por lo primero, que es la noticia de que ya se puede conseguir el tablero de Slifer Recuerden que yo ya había subido mi video, desgraciadamente no se podía conseguir todavía, pero ahora sí, ya pueden conseguirlo Así que ya pueden ir al video, el video estará apareciendo en este momento en la parte derecha superior de la pantalla, en la pequeña I Y bueno, nada más, un comentario que apareció en el video fue de Graco Flores, que nos aconseja usar mejor los globos para descartar las cartas Y así ya Slifer siempre tendrá que hacer el ataque y además podemos bajarle el ataque a nuestro oponente Entonces el deck quedaría de esta manera, simplemente saqué un intercambio de regalos, nada más dejé uno Y con eso ya metí otro monstruo de oscuridad, simplemente Y ya, los globos quedarán con nosotros, lo usaremos para descartar nuestras cartas, que así Slifer tenga cero de ataque siempre Y además podemos bajarle el ataque a nuestro oponente Entonces ya no necesitaremos necesariamente al oráculo, de hecho pueden poner puros monstruos de oscuridad Siempre y cuando tengan más de 1500 de ataque, simplemente 1500 de ataque o defensa, no se preocupen tanto por eso, simplemente para que cuando debemos posesión de Gonogo Gonogo tiene 1350, Gonogo no nos pueda destruir a nuestros monstruos, perdón, más de 1400 de ataque Simplemente para que Gonogo no pueda hacer nada contra nosotros Entonces sí, así va a quedar Pueden cambiar todos estos monstruos por monstruos de oscuridad Y listo, ya el deck se hace súper barato, ya lo único que necesitan son estas cartas Y bueno, estas cartas estarán apareciendo en la descripción de mi video pasado Así que sí, se me ha ido quitar el comentario, espero que hayan visto también lo demás Y bueno, también hay otra versión de este deck Que es, en lugar del velo de oscuridad, vamos a usar corazón del oprimido Simplemente para que cada vez que nos saquemos un monstruo normal, podamos robar otra carta Y simplemente cambiaremos todos los monstruos de oscuridad por monstruos normales Y listo, es exactamente el mismo deck, la misma premisa Simplemente darle posición de Gonogo y usar los globos para triptar y bla 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 Este deck yo no lo subiré, lo subirá JJ Así que podrán encontrar este video en la descripción de mi video También de mi video de convocaciones de Diver, también lo encontrarán Y sí, para que se pasen al canal de JJ, para que vean esa otra opción Y listo Y bueno, la siguiente noticia es sobre Yugi Moto Muchos creíamos que iba a aparecer Yugi Moto justamente después de esta actualización Pero desgraciadamente no lo hizo Y bueno, aquí les voy a mostrar las imágenes de cuando va a aparecer Estas fueron filtradas por Sof, como siempre El Data Miner, por excelencia Este link lo dejaré en la descripción del video también Para que vean las imágenes por ustedes mismos Y bueno, aquí nos dice que Yugi Moto aparecerá el 18 de Enero A las 5 según, pero no sabemos de dónde es este Estas imágenes, no sabemos si tiene el tiempo de Europa O si tiene el tiempo de Estados Unidos O quién sabe Yo inferiaría que es de Estados Unidos Ya que Sof es de Estados Unidos Entonces, debería ser eso Y bueno, también aquí aparecen las recompensas que nos dará Yugi Moto en el portal Gracias a Dios aparece ataque unido Entonces, para los que no tienen ataque unido ya la tendrán Y algo extraño es que Creo que este es el primer duelista legendario Que va a tener dos cartas ultra raras como recompensas Los cuales son Gandora y Valkyrie De hecho yo juraba que Yugi Moto no se iba a traer a Gandora como carta ultra rara Y Valkyrie solo se iba a poder conseguir subiendo de nivel a Yugi Moto Ya que precisamente da uno o dos Valkyrie, no recuerdo cuántos Pero sí, Yugi Moto al subido de nivel da un Valkyrie, así que ahí lo tiene Y bueno, ahora sí, vámonos a las siguientes filtraciones Como vieron en mi juego, habían nuevos íconos Tenemos dos nuevos íconos Y son por convocar a las bestias divinas, o sea los dioses egipcios Aquí les voy a mostrar otro Que está apareciendo justamente abajo de mi ícono de Slifer Estos posiblemente todos los artículos del milenio Sean desbloqueables al convocar cierto número de veces a los dioses egipcios Entonces sí, pero aparte de esos íconos también aparecieron otros íconos Que son nuevos animales Aquí no estoy poniendo el de el conejo Pero hay otros, por supuesto Como saben, los animales generalmente se usan para el PvP A los duelos igualados Como recompensas, íconos simplemente Por tantos duelos Y bueno, yo infiero que estos van a ser entregados Cuando salgan los torneos TAC Puede ser en el evento que viene ahorita Claro, el evento que viene ahorita es contra las computadoras O sea, no podemos jugar duelista contra duelista O tal vez sí, quién sabe Igual y sea nada más de que tú elijas una computadora Pero que sí sea contra alguien más, quién sabe Pero bueno, lo más probable es que no sea así Lo más probable es que nada sea un evento de que sea computadora contra computadora Que tú nada más juegues con una computadora contra otras dos computadoras Y listo Y bueno, está eso Y también tenemos un tercer ícono Que es el disco de duelos de GX Como saben, el disco de duelos normal lo dan, creo que por jugar tantas veces en el PvP Entonces es muy posible que estos los den por jugar tantas veces en PvP Con los duelos TAC Así que es muy probable que sea hasta que este ícono nos lo den Hasta que salgan los duelos TAC en PvP Así que sí Y bueno, como ya hablaba mucho de los duelos TAC La siguiente noticia es precisamente sobre los duelos TAC Este es el tablero de los duelos TAC Que nos darán en el evento que viene ahorita Simplemente viene el tablero y también vienen las fundas, por supuesto Así que esperenlo muy pronto Y bueno, luego también tenemos el banner Este banner simplemente yo creo que es para el evento Simplemente le haremos clic y listo, entraremos al evento Y bueno, como saben, en el evento podemos elegir entre 3 duelistas Que serán nuestros compañeros Que son Yami Yugi, Joy y Kaiba Y bueno, como dije, como había dicho antes Este evento muy posiblemente es como crónicas de duelistas Y la siguiente imagen prácticamente nos lo confirma Ya que dice lotería de cartas de los duelos TAC Entonces sí, prácticamente lo que haremos será ir en un... Muy posiblemente sea duelo tras duelo No sea sino el tirar dados y listo y avanzar en el tablero Sino que tal vez sea duelo contra duelo O sea, duelo, duelo tras duelo Entonces sí Y también porque en los duelos TAC Creo que aparecieron las imágenes de los hermanos Paradoja Que prácticamente fueron los que introdujeron la idea Vamos a ver en el anime Los hermanos Paradoja Eran de los TAC Y bueno Eh, sí Ahí tenemos eso Y siguiente imagen Déjenme ver, déjenme ver Ups, esa no era Déjenme quitar primero las imágenes viejas Para hacer espacio a las nuevas Ahora sí Las siguientes imágenes son las recompensas Que nos darán precisamente en la lotería Eh Yo no conocía como se llamaba la carta del medio Así que tengo que darle créditos al Pocky Que nos puso las tres cartas que vienen ahí En el grupo de Facebook Si quieren entrar al grupo de Facebook Está en la descripción del video Y sí Gracias Pocky Draco Por ponerme el nombre de esta carta Ya que no la sabía Evil Sword Salamandra Eh Este monstruo es de 1850 Cuatro estrellas Ojo 1850 cuatro estrellas Es muy bueno Ya así por sí solo Aparte lo que hace es que Hasta dos veces por turno Puedes desterrar De tu cementerio Un monstruo Ojo Dos veces por turno Entonces puedes desterrar dos monstruos Y lo que va a hacer por cada monstruo desterrado Esta carta ganará 300 de ataque Hasta el final Del turno de tu oponente Eso es muy muy bueno Eso quiere decir que nada más desterrando Un solo monstruo Va a tener 2150 de ataque Y desterrando dos monstruos Va a tener 2450 Es prácticamente un monstruo de sacrificio Sin tener que sacrificar Así que es súper poderoso Es una muy buena carta Y bueno Otra de las cartas Creo que es la carta de equipo La superlara Que es una carta de equipo Para los guerreros Aumenta 800 de ataque Y la última carta Que es Unity Es una carta de juego rápido Y lo que hace es que seleccionas Un monstruo en tu campo Y su defensa Se convertirá Igual a la defensa Combinada Original De todos los monstruos Boca arriba De tu lado del campo Hasta el final de este turno Entonces sí Simplemente es una carta defensiva Así que sí Bueno Esas son todas Las filtraciones Que hay hasta el momento Y eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse Al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye